Es una nueva policía, amiga de la gente, amiga de la gente Nos lo acaba de mostrar el día de ayer Una jornada dura, pero positiva, victoriosa Para la democracia Para la revolución ciudadana Pero pese a esa violencia La jornada de ayer fue muy positiva Nuevamente triunfa la democracia Y la policía también nos dio muestra Un profesionalismo espectacular Yo alguna vez hasta le reprocho Que aguantan demasiado Patadas Palazos Pedradas Hay otra foto En otro diario capitalino oposición Donde aparece una joven Abierta de brazos Frente a los policías Supuestamente, pacíficamente Protestando Nosotros tenemos la toma De esa misma joven Y pese a eso La policía nacional Con qué profesionalismo A todos Felicitaciones A nuestra policía nacional Y otra muestra De cómo estamos avanzando En seguridad En el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!